Muy queridos amigos, otra vez Israel fue agredido con misiles lanzados desde la franja de Gaza. No se trata de un ataque pequeño. Dispararon más de 250 misiles, algunos de ellos contra escuelas. Y otra vez la aviación israelí lanzó un ataque como represalia. Parece que los misiles lanzados contra Israel dejaron dos personas muertas, una señora de 80 años y la persona que la cuidaba. Mientras la retaliación israelí provocó unos 20 muertos, entre ellos una decena de niños, pero lograron eliminar a uno de los jefes de la cohetería enemiga. La llamada cúpula de hierro, que resguarda contra los misiles a las ciudades israelíes, consiguieron eliminar el 93% de los cohetes atacantes. Esa suele ser la relación causa y efecto. Los terroristas de Hamas generan un mínimo daño, pero la represalia israelí es devastadora. La lógica de Israel es absolutamente razonable. Si dejan pasar impunemente uno de esos ataques, están invitando a más ataques y a más muertos. De cierta manera, es una guerra defensiva la que libran en Israel. La lógica de los palestinos vinculados a Hamas es porque están en guerra con Israel. Y cuanto hoy sea peor para los palestinos, mañana será mejor para ellos. Tal vez no sea cierta la premonición de Golda Meir, ex primer ministra de Israel. La venerable señora dijo, la paz llegará a la región cuando los árabes amen a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros. El problema está en la jefatura de las organizaciones terroristas. Han hecho de las agresiones a Israel una forma de vida y eso es muy difícil de erradicar. Se ha establecido una precaria paz hasta que comience la próxima agresión a Israel. Egipto parece que fue el vínculo entre Israel y los palestinos de Hamas. Pero sobre todo es una paz muy precaria. Les habló Carlos Alberto Montaner. Gracias.